Bueno, me parece que son cambios que tienen que ver con los próximos años. Estamos en presencia de dos años de un gobierno cuya principal referente, que es la Presidenta, por la Constitución no tiene posibilidad de ser reelecta. Con lo cual, esto significa que el gobierno tiene que adaptar también su esquema de funcionamiento a los dos años que se van a venir. Me parece que las designaciones son todas importantes y de una profundidad que vale la pena resaltar. En el caso del Jefe de Gabinete, un gobernador con mucha experiencia, con mucha trayectoria e inclusive con fuertes lazos con todos los gobernadores y con el peronismo. En el caso del Ministro de Economía, una persona que con la Provincia de Río Negro ha trabajado temas puntuales, como fue todo lo que es la renunciación de contratos petroleros y la situación de las economías regionales, con lo cual conoce la Provincia y tenemos un vínculo importante. Y en el caso del Ministerio de Agricultura, bueno, es un río negrino y también a través de su gestión en el INTA, conoce lo que son las problemáticas y lo que son nuestras economías regionales, sea la pesca como la ganadería bovina, bovina, como la fruticultura. Así que para la Provincia las tres designaciones son tres designaciones que la verdad son muy importantes y creo que vamos a tener un vínculo trascendente.